Muy buenos días, un cordial saludo para todos los seguidores del Once Caldas. Saludo también a los periodistas de los medios de comunicación y al profesor Hubert Boder, director técnico del Once Caldas. Profesor, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días a todos y bien, gracias a Dios. Vamos con las preguntas. Juan Alberto Giraldo de CMI le dice, Buenos días, ¿quién reemplazará a David Gómez que acumuló cinco amarillas? ¿Y qué cuentas hace para la clasificación? Bueno, no, David tiene cinco amarillas en liga, puede jugar en Copa. Y teniendo en cuenta el resultado, las únicas cuentas que hay es que hay que ganar con una diferencia superior a los tres goles. En eso estamos claros, pero creemos y tenemos fe de que podemos conseguirlo. Mauricio Trujillo de WinSports le dice, ¿qué enseñanza les dejó el partido de ida ante Envigado que se pueda aplicar mañana para enfrentar la vuelta y buscar descontar la ventaja que les tomaron? Esperamos ser muy eficaces en el tema de finalización. Nosotros en Envigado, el primer tiempo, efectivamente Envigado nos concreta temprano, pero nosotros durante el primer tiempo generamos cuatro o cinco situaciones de gol que le hubiesen cambiado la cara al juego. Esta vez esperamos, uno, mantener el cero, y dos, pues hacer lo propio, que es anotar Dios permita reducir esa ventaja en el primer tiempo. Miguel Hoyos de Sport Noticias. ¿Cabe la posibilidad de ver a un jugador como Jorge Cardona en la defensa del equipo en el partido? Las posibilidades están y claro que cabe. Dubán Marín Martínez, de Pena Máxima de Acor Colombia, le dice, saludo cordial, profesor Boder. A cuatro fechas de concluir esta fase, el equipo está en su punto, es decir, ha dado lo máximo que esperaba el cuerpo técnico. Yo creo que este equipo va a dar mucho más, va a dar mucho más, es un equipo que ha sufrido, ha tenido altibajos como lo ha tenido cualquiera, pero creo que ha encontrado nuevamente su forma y ahí es que darle continuidad, que darle continuidad y Dios permita, pues, como siempre he dicho, el fútbol es de goles y la eficacia va a ser fundamental en estas últimas fechas. Juan Esteban Londoño, de Babel, un saludo, profesor. Se viene un partido complicado donde el resultado no está a favor del equipo. ¿Cómo hacer para que el equipo pueda ser efectivo adelante y ordenado atrás para que no reciba goles? Bueno, efectivamente el inicio del juego va a ser fundamental, la atención y la concentración para evitar la sorpresa que hemos tenido. y lo otro es que es un partido que hay que tener mucha dinámica, pero no desespero. El desespero te lleva a recibir adversidades. Entonces, el equipo tiene claro, el trabajo que hoy desarrollamos fue muy bueno, donde las formas del juego tienen que estar claras y la posesión de la pelota y la elaboración es el arma principal para reducir o igualar la ventaja que tenemos en este momento. Juan David Valencia, de las Voces del Fútbol. Profesor, entendiendo lo cuesta arriba, que está la serie y que la prioridad para el equipo está en el partido del fin de semana, ¿qué nómina pondrá en este partido ante Envigado? Y si este partido servirá para darle rodaje a jugadores que no han tenido mucha posibilidad de actuar. En este momento, Oncecaldas tiene como prioridad la clasificación también de la Copa. Nosotros siempre vamos a querer ganar y siempre queremos clasificar en todo. Por lo tanto, vamos a tener un grupo fuerte, un grupo que estamos seguros va a conseguir el mejor de los resultados y a eso le vamos a apuntar. Julián Camilo Cardona, de Casablanca. ¿Qué espera del rival? ¿Un equipo que venga a defender el marcador o que venga a liquidar la serie? Yo creo que Envigado va a venir a proponer igual. Va a venir a proponer. Es un equipo que tiene un buen trabajo, tiene una buena estructura. No creo que vengan encerradas únicamente. Así que yo espero lo mejor de ellos. Rubén Darío Mondragón, de Angular Deportes. Le dice, profesor, ¿cómo contrarrestar el dinamismo, la velocidad y precisión de Envigado que mostró en el juego anterior? Más cuando usted tiene un equipo maduro en defensa que precisamente fue superado ampliamente en el partido de él. Efectivamente, Envigado encontró los goles. Eso es una realidad. Pero creo que nosotros en el primer tiempo tuvimos con que, en el segundo tiempo también tuvimos, no la metimos y esa es la gran diferencia. Para este compromiso esperamos tener mejor fortuna en ese aspecto, tener un equipo mucho más equilibrado y un equipo que pueda desarrollar sus formas de la mejor manera. Creo que si hay el funcionamiento del equipo, está claro. Es el arma letal para nosotros emparejar esta serie. Profesor, el mensaje que le envía al seguidor de Noce y Caldas. Que nos sigan acompañando. La mejor energía, el siempre desearle lo mejor al equipo es algo que nosotros lo recibimos con mucha gratitud y mañana es un día especial para todos. Así que vamos con todo y que Dios me lo bendiga. Profesor, muchas gracias y que haya éxito. Gracias. 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 Gracias.